Este jueves en el municipio de San Agustín, Yatareni, se llevó a cabo la entrega de recursos e infraestructura del sector forestal y ambiental. En el evento se contó con la presencia del gobernador del estado, Gavino Cue Monteagudo, así como del titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Semarnat, Juan José Guerra Abut, quien destacó la entrega de recursos del Programa Nacional Forestal Pronafor 2013 a los municipios de Ixtlán de Juárez, Santa María Yalina, Santa Catarina Xtepeji, San Miguel Juatlán y San Felipe Zapotitlán, por un total de 3.3 millones de pesos para la adquisición de grúas hidráulicas, motoniveladoras y retroexcavadoras. Señor gobernador, hemos entregado diversos recursos por varios conceptos. En primer lugar, entregamos recursos para el Programa de Empleo Temporal. El Programa de Empleo Temporal es un esquema que el señor Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, está promoviendo y está fomentando porque permite que muchas familias puedan obtener un ingreso que les permite, sin duda, atender algunas necesidades, pero al mismo tiempo poder generar un beneficio permanente. Hoy entregamos poco más de un millón seiscientos mil pesos, en el Programa de Empleo Temporal, pero en total, señor gobernador, para el Estado de Oaxaca, durante este año estaremos asignando casi cincuenta y siete millones de pesos. Por su parte, el gobernador del Estado, Gabino Cue Montiagudo, destacó que la entrega de estos apoyos contribuirán al bienestar económico de las poblaciones afectadas por los fenómenos naturales. Con ello también estamos mejorando las condiciones para intensificar precisamente el manejo sustentable de nuestros bosques al tiempo de reducir los costos de producción e incrementar la competitividad de las empresas comunitarias dedicadas al aprovechamiento y extracción de los recursos federales. En el 2014 pudiesen incrementarse. De esta manera, con estos apoyos, estamos sin duda contribuyendo al bienestar económico de la población afectada también por fenómenos naturales que afectan a nuestras comunidades. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Angélica Colina.